Los niños de la Escuela Nacional TENA necesitan la ayuda urgente de las autoridades locales y de educación. Así lo expresaron los padres de familia, quienes a diario justifican su inconformidad al ser testigos de los riesgos a los que están expuestos los 500 estudiantes de este establecimiento educativo. Incluso este lodo no sale, es un lodo que se queda manchado en la ropa y se cae encima de los muchachos. Hay un accidente y podiendo evitar esos accidentes le pido a la autoridad por favor. Aquí tenemos muchas necesidades, pero lo principal fuera bueno que nos ayude aquí con un muro quizás de aviones o él quizás como autoridad sabe cómo puede ayudarnos por el peligro que tenemos de nuestros niños de aquí educando. La señora que aquí nos alquila el bar, eso no es bar. Pedimos una instalación donde ella pueda preparar los alimentos para nuestros hijos para que pueda consumirse como se debe adecuadamente. Pedimos la cancha si fuera muy amable pues del señor alcalde o señor prefecto, los que nos estén viendo en este momento, que nos ayude con esa cancha para que nuestros hijos puedan hacer deporte en el momento de descanso. Además a estos problemas, el peligro es eminente incluso bajo la cubierta. Así comenta Rafael Cabrera, subinspector de la Unidad Educativa Nacional TENA. Para ver si es que nos hacen las aceras, las aceras por donde los niños puedan caminar con seguridad. En la mañana hay mucho, concurren mucho los automóviles, los taxis y ha habido ocasiones en que los niños se han escapado de que sean accidentados por el transporte. Que no vaya a ocurrir en algún momento eso de que toda la cubierta se vaya al piso y vamos a tener accidentes. Igual pedimos de una manera muy comedida pues que nos entiendan las autoridades y que es prioritario el mantenimiento de esas cubiertas, de las canchas cubiertas. Los niños en las canchas de fútbol acuden en el receso pero es una cancha de fútbol con mucha piedra. Ha habido accidentes, se han golpeado, nos ha tocado trasladarles a los ursenos. Estas necesidades que están a la vista ya tienen eco. Una comisión de padres de familia ha enviado cartas y solicitudes a las autoridades pertinentes. Sin embargo, y con el año lectivo a cuestas, los docentes hacen lo que pueden para mantener lejos de los peligros a los pequeños estudiantes. Ali TV, la televisión pública de Napo.